muy buenas bienvenido a este nuevo curso de saira en este caso vamos a hacer un curso de creación de tiendas online con un commerce es el plugin por excelencia que domina actualmente el ecommerce en el mundo bueno este curso va a ser muy sencillo muy paso a paso vamos a tener en cuenta que no lo has hecho nunca que nunca has creado una tienda online incluso que tienes conocimientos muy básicos de lo que es una web y lo vamos a hacer muy despacito y muy paso a paso para que lo entiendas también te digo que en cada lección vas a tener abajo en la descripción del vídeo vas a tener un enlace a un documento donde vas a poder encontrar los puntos clave de cada lección y lo mismo también algún ejercicio para que vayas bien bueno y vamos a empezar espero que aprendas mucho y no te preocupes que te voy a guiar paso a paso y vamos a ver cómo crear una tienda online con google comer de manera muy sencilla y lo primero para crear una tienda online es instalar las aplicaciones que necesitamos para crear esa tienda online bueno vamos a ver qué fácil es especialmente si tienes tu web alojada en saira o simplemente si has contratado una cuenta de saira ni todavía no tienes web nada más abrir tu pared de saira va a saber una sección de sitios web que es donde vamos a ir inicialmente si no has creado ningún sitio web tienes aquí un botón para crearlo o directamente desde el dominio que hayas contratado vas a tener aquí los site tools es cierto que en otras empresas de alojamiento no tendrás esta herramienta site tools tendrás otra posiblemente que se llame cpanel pero vienen a ser muy similares casi todas tienen las mismas herramientas y utilidades con lo cual la guía te va a servir igualmente bueno en este caso iríamos al site tools del dominio que tenemos contratado que va a ser nuestro nombre en internet y si no te animo a ver el curso anterior que hicimos de creación web donde lo explicamos hacemos clic aquí bien y de todas las herramientas que tenemos vamos a ir directamente a una sección que se llama wordpress y por qué dirá si hemos hablado de ecommerce tiendas online woocommerce porque la base para toda web actualmente y también para tiendas online es wordpress que es el gestor de contenidos y la herramienta de creación web por excelencia dentro de wordpress vamos a encontrar una sección que se llama instalar y gestionar y fíjate que ya aquí mismo vamos a encontrar dos instaladores rápidos dos botones muy grandes uno para instalar solo wordpress con el que estaríamos solamente la parte de la web y otro que ya nos anima a instalar wordpress más woocommerce ya estaríamos toda la base que necesitamos para una tienda online vamos a probarlo de las dos maneras si lo hacemos de la primera manera directamente vamos a instalar directamente el wordpress más el woocommerce tenemos simplemente que seleccionarlo y a continuación tenemos que elegir el dominio donde se va a instalar que será el que tengamos contratado si tuviéramos varios aparecerían aquí la ruta de la instalación aquí por defecto va a ser lo que aparece aquí barra podríamos hacer instalaciones adicionales en por ejemplo barra tienda o similares pero de momento vamos a instalar en el raíz para que la gente cuando llegue a nuestro dominio contratado directamente vea la tienda online elegiríamos el idioma si queremos ser wordpress starter que es una utilidad de saiga no es necesaria ahora mismo y aquí ya vamos a elegir nuestro nombre de usuario y contraseña y email con el que accederemos cada día a gestionar nuestra tienda online no es un usuario contraseña cualquiera es para gestionar ya nuestro ecommerce elegiremos un nombre usuario en mi caso fernando y podemos generar una contraseña segura la genera de manera automática y ahí la tenemos simplemente tenemos que copiarla a buen recaudo para poder entrar todos los días y ponemos nuestro email a partir de aquí solo nos queda instalar y vamos a ver qué pasa a ver si es lento si es rápido si tarda mucho si tarda poco fíjate empieza a dar vueltas tu precisión está siendo procesada y en unos segundos vamos a tener ya nuestra tienda disponible fíjate que rápido ya nos da un botón para ver el sitio vamos a darle ya tenemos un sitio web con el dominio que teníamos contratado con una serie de enlaces a páginas aparecer inicialmente en inglés no te preocupes sólo cambiamos muy fácil y fíjate que ya tiene carrito y todo tiene página de tienda inicialmente sin productos página de la cuenta de usuario de finalizar compra aunque el carrito está vacío de carrito y página de inicio fíjate que tenemos ya cosas incluso un buscador de productos aquí si vamos al panel de administración que es donde vamos a gestionar nuestra tienda ahí nos va a llevar ya directamente a lo que es la administración de wordpress más woocommerce de acuerdo eventualmente nos vamos a encontrar aquí en este icono nos vamos a encontrar actualizaciones disponibles te recomiendo hacerlo siempre sobre todo al principio porque suelen ser actualizaciones de traducciones fíjate que lo indica pues le damos se actualiza en un segundito no tarda nada es muy rápido y muy inmediato fíjate que rápido y ya podríamos ir directamente a un comer que es el gestor de nuestra tienda online donde fíjate la bienvenida que nos da ya empezaría lo que es el asistente de configuración de google con el cual ya empezaríamos a configurar nuestra tienda que lo veremos en el siguiente vídeo no lo vamos a ver todavía no vamos a saltar de momento este paso y vamos a hacer la otra instalación bueno y te preguntarás y por qué es importante ver la otra manera de instalarlo si esto es lo más rápido ya me instala todo lo que necesito pues porque puedes tener ya creada tu web y en un momento dado decidir añadirle la funcionalidad de tienda online algo que es perfectamente factible tú puedes tener tu web totalmente funcional y en un momento dado decirle a partir de hoy voy a empezar a vender productos y cómo lo voy a hacer añadiendo le a wordpress las funcionalidades que necesite para poder vender online en este caso lo que tendríamos sería una instalación de wordpress normal yo la voy a instalar desde aquí no es un paso que deberíamos hacer siempre pero podemos hacerlo seleccionar ya simplemente wordpress el dominio sería exactamente lo mismo el idioma nos aseguramos que sea el español ponemos nuestro nombre de usuario igual que antes generamos la contraseña la copiamos a buen recaudo y le ponemos nuestro email de nuevo le damos a instalar en este caso fíjate que estamos instalando solamente wordpress lo que necesitaríamos para hacer una web como vimos en el otro curso que hicimos consagrado como ve la instalación ha sido igual de rápida y sencilla que antes ya tendríamos igual el sitio web que en este caso no tenemos ninguna funcionalidad de tienda online a priori como puedes ver y nuestro panel de administración bien de nuevo tenemos aquí alguna serie actualizaciones vamos a hacer siempre para ser traducciones y bueno y como convierto esto en una tienda online muy sencillo gracias a los plugins de nuevo si no sabes lo que son plugins vete al curso de crear una web que hicimos consagran y lo tienen muy bien explicado en uno de los vídeos de una de las lecciones bien los planes son aplicaciones por resumir con los que añadimos funcionalidades a nuestro golpe no tenemos aquí una sección no tendríamos los planes instalados y sólo tendríamos que añadir uno nuevo y aquí para eso tenemos un botón bien hermoso añadir nuevo y de entre todos los que hay destacados populares recomendados y demás cuál es el que tenemos que instalar para que esta web nuestra tenga funcionalidad de tienda online bueno podemos hacer una búsqueda si quieres podemos buscar por un commerce que ya te he dicho que es como se llama y aquí aparecerá bueno van a aparecer muchos resultados fíjate que aquí dice que hay 9000 elementos y esto es porque además luego hay otros plugins que complementan la base que es un comer que es esta fichita de aquí la solución de comercio electrónico de código abierto más popular en el mundo y además gratuita y luego hay otros planes como por ejemplo este que tienes aquí que le añade para hacer facturas en pdf valoraciones de clientes pasarelas de pago bueno hay muchos planes que los veremos también en este curso que complementan y mejoran las funcionalidades de nuestra tienda online pero en principio solamente necesitaríamos instalar un comer que es la base también le vamos a tener que lo sepa siempre aquí en la sección de populares entre los planes más populares siempre va a estar por aquí un comer ves aquí le tienes y bueno en cualquiera de los casos simplemente es instalar ahora verás que no va a tardar casi nada es muy rapidito y una vez que está instalado le das a activar qué pasa nada más activarlo pues lo mismo de antes directamente nos va a abrir el asistente de configuración donde vamos a poder definir el tipo de tienda que tenemos los detalles de nuestro negocio que producto vamos a vender etcétera que es lo que veremos en la siguiente lección de este curso recién empezado de cómo crear una tienda online con woocommerce bueno pues por hoy ya está hemos terminado esta lección fíjate que es rápido que fácil que sencillo abajo tienes en la sección de información del vídeo un enlace al pdf que te decía con los puntos clave de la lección y algún detallito más y bueno cualquier duda no la puedes plantear en los comentarios y por supuesto acuérdate de suscribirte al canal de youtube de site ground para no perderte ninguna de las siguientes lecciones nos vemos en la siguiente lección